bueno esto es mi trabajo y como yo hago lo que son las coronas de flores aquí os muestro algunas de las que también he hecho en otras ocasiones pero la que os voy a presentar hoy el tutorial es esta de aquí espero que os guste que disfrutéis y que lo pongáis en práctica así que os dejo con el tutorial más que nada no de la corona entera sino de un pequeño trocito hola chicas chicos cómo estamos bueno hoy os vengo a presentar una bueno es una corona así de para comunión es una corona de lirios que la verdad es que me quiero compartir con vosotros y haceros un pequeño tutorial de cómo se hace vale entonces va hecha de una sola pieza es para bueno se puede hacer de muchas maneras esto solamente para que tengáis la base yo esta la he querido hacer de lirios es una de mis flores preferidas de hecho cuando me casé era bueno lirios o también se le da otro nombre pero bueno yo aquí yo lo conozco por lirios entonces le he unido por la parte de atrás y le ha acabado con organza y lo que es el cordón de cola de ratón bueno os voy a decir cómo proceder para hacer esta corona porque realmente es entretenida pero al mismo tiempo es relativamente fácil de hacer yo tengo los dedos hechos polvos de todos estos días de trabajar con silicona y demás pero bueno esto es para que veáis el detalle aparte que os dejaré las fotos colgando bueno que necesitamos pues sencillamente cable de este tipo este cable cable mediremos la cabeza de la niña y además lo lo uniremos hablaremos doble entonces dejándolo enroscando lo entre sí o sea todo lo que es la cabeza aquí os voy a hacer una pequeña muestra de cómo se hace no decir lo que es la cabeza de la niña esto dijéramos que sería la diadema o sea hola o lo que es la corona de flores y yo que hago pues una vez que tengo enroscado los dos cables para que me quede más consistente necesito cola de ratón en este caso cogido un tono blanco nacarado muy bonito lirios como de estos vídeos que bueno yo tengo muchísimos los compré cuando hay una oferta de algo yo no tiro absolutamente nada de hecho os aconsejo que no tiréis ni incluso los cortes que vayáis a hacer de esto que sobra porque os pueden valer para otras flores he cortado los lirios a un tamaño que considerado oportuno para darle la forma que yo quería y entonces aparte que los ido cortando todos al mismo tiempo una de las hojas pues es decir al cortar al cortar el lirio más o menos tiene ya os digo que depende en qué sitios tiene otro nombre al cortar vale depende siempre los mantengo le doy la formita para un lado ya la forma y los tengo todos preparados es decir tengo unos cuantos que van a ir la hoja para la izquierda y otra para la derecha así que lo que hago es que la cola de ratón es la que me va a ayudar a hacer toda esta composición que veis aquí vale pero como hago yo bueno primeramente yo tengo que forrar a ver hay muchas formas de forrar lo que es el cable necesitamos también cinta que puede ser cinta de satén cinta de lo que vosotros queráis lo que queráis que cuelgue de hecho se tiene que hacer de una sola pieza es decir esto está atado en la parte de atrás pero si yo ahora mismo lo desató queda totalmente abierto es decir que hay que hacerlo en abierto porque si no cuesta muchísimo y no se maneja yo que hago vamos a ver sin cortar la cola de ratón lo primero que hago es hacer un ir pongo una línea a ver es para darle un poco de consistencia y de yo la cola de ratón la utilizo sobre todo la paso primero paso un trato de cordón todo al borde del cable vale paso un trocito de cordón bueno os estoy hablando que si el cable de 50 centímetros pues todos los 50 centímetros paso un trocito después me lo traigo hacia acá voy a hacer la demostración más que nada para saber cómo empezar vale entonces yo aquí ahora empiezo entonces lo que es todo el cable el doble cable que está enrollado en sí mismo lo que hago es que yo lo forro es decir con la cola de ratón forro todo el cable puedo poner como esto puede ser teóricamente un cable de unos depende de la cabeza de la niña pero puede ser 30 centímetros 50 centímetros depende lo forro en determinados puntitos si como es bastante largo pongo un puntito de silicona para que no se me escape silicona térmica y la doble cola es decir el tener así el trozo de cola de ratón pegado como doble hace como un acolchamiento y luego en la a la hora de ponerlo en la cabeza pues sienta bastante mejor vale bueno esto sería el comienzo vale de lo que es la diadema o la corona ya está totalmente totalmente forrada entonces vamos a cortar aquí yo siempre quemo las puntas pego con térmica lo que pasa que ahora cuesta muchísimo de conseguir lo que son materiales de primera calidad bueno como comenzaríamos bueno imaginaros que esto ya es todo lo que es la corona en sí empezamos por un yo en este caso empecé por la punta de aquí para ir colocando las diferentes florecitas ojo esto se puede hacer con cualquier flor yo he cogido este tipo así pero se puede hacer con cualquier flor así que que hago pues sencillamente en vamos a empezar es decir vamos a empezar colocando hacia arriba la primera flor tenéis que dejar un espacio que es donde va a ir enganchado después doblando la punta para enganchar el lazo así que vamos a ir pegando lo que son las flores con silicona térmica vale entonces bueno es que a mí me resulta más cómoda aunque la silicona que estoy comprando últimamente de verdad todo ya viene made in china aunque la compres donde la compres porque cuesta muchísimo muchísimo de pegar es es bastante mala bueno así comenzamos y yo os aconsejo que no desmontéis la cola de ratón si tenéis un rollo como en este caso el mío porque nunca sabéis lo que vais a utilizar así que yo voy a empezar dándole voy a pegarla aquí en esta puntita porque os estoy enseñando cómo empezar vale para darle la vuelta y atarla y atarla bueno ahora aquí claro vamos a hacer fijaros es que se pega muchísimo vamos a hacer la primera hoja es decir estas aplicaciones voy a hacerle una formita de en la primera parte no porque está la hoja o si puedo comenzarla por aquí da igual ahora como está aquí la hojita pues tendría que empezar hacia abajo entonces la hoja puede ser para abajo para arriba pero en este caso vamos a empezar la así aquí tengo que hacer una hojita que más o menos me coja un dedo así que a esta altura le pongo una puntita de silicona doy la forma de hojita más o menos me espero unos segunditos y ahora voy a colocar la segunda la segunda flor la que va a montar esta tiene que ir con la hoja hacia abajo entonces tengo que ir encajando la cola de arriba y la hoja hacia abajo vale así que vuelvo a poner otra vez térmica silicona térmica la hoja la hoja la flor ya la tengo bastante moldeada esta hoja va para aquí y entonces ahora tengo que hacer esta misma hoja pero que me quede para abajo así que lo que voy a hacer vamos a poner aquí un puntito de silicona voy a darle la vuelta que me quede ajustadito la sostengo durante un ratito y ahora tengo que hacer aquí otra hojita es decir voy a traerme esto un poquito más para arriba una puntita de silicona muy pequeña y aquí tengo que hacer la otra hojita que me coja el dedo para que me queden más o menos todas iguales así que ahora vamos a proceder a ponerle una gota solo ya me queda más o menos el tamaño del dedo y continuo ahora que me tocaría bueno pues como ya he puesto una hoja para arriba y otra para abajo pues ahora me volví a tocar otra vez la de arriba bueno en este caso como era una demostración tampoco tenía muchas muchos líos de estos así cortados pero bueno porque le acabo de hacer la otra pues ahora voy a encajar a ver a continuación me queda esta sí veis que encaje que monte un poquitín así que ahora dando forma esto siempre trabajar el cable en recto que os va a ser más fácil coloco el lirio que monte un poquito sobre el otro cuidado de que no os queméis y además mientras la silicona está caliente o sea está sin secar es fácil trabajar una vez que se seca bueno son pelotitas y muchos hilos ahora paso el cable nuevamente por encima le pongo una puntita para sujetar le doy la vuelta y ahora si os dais cuenta yo ya he puesto ahora me toco otra vez de nuevo la hoja arriba la hojita blanca que he hecho con el con la cola de ratón vale entonces lo traigo bastante para aquí y ahora voy a hacer de nuevo la hojita o la forma como queráis llamarle porque bueno llamarle no es exactamente son formas la forma de nuevo vale entonces me lo voy a traer para aquí con un puntito de nada de térmica le doy la forma va cogiendo cuerpo y a continuación iría el otro lirio a esta altura veis y seguimos pegando así que hacemos la forma igualmente que encaje y así todo todo el tamaño o sea pasaremos nuevamente esto pues así todo hasta terminar pensaros que esto que os he hecho aquí es una aplicación que me valdrá para cualquier cosa pero esto es tal y como ha ido montada esta veis o sea esto ha sido montado de la misma forma que he necesitado pues como tres ramilletes de este es más o menos y lo he acabado acabado pues con cola de ratón y cinta de musulina chicas chicos espero que os haya gustado este tutorial porque ya hacía muchísimo tiempo que os quería hacer y fijaros que esto a mí me va a servir para cualquier otra aplicación un ganchito para el pelo o cualquier cosa cualquier detalle venga hasta otro momentito y nos vemos